El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya consideró que la solución inmediata para resolver la problemática de la autopista siglo XXI es invertir la fórmula de carga que sale del puerto de Lázaro Cárdenas de manera tal que el 70% de ella se traslade por el tren y el resto por vía carretera. Con ello, dijo, se relajaría el transporte pesado que mantiene estresada esta ruta. El 70% lo debe mover el ferrocarril, tiene la capacidad. Es un ferrocarril que tiene doble estiva, que quiere decir esto, va a un contenedor arriba de otro. Este tema en los últimos cinco años se rompió, se desquebrajó por las tomas de la vía del ferrocarril y entonces se invirtió. Movemos actualmente, más del 70% se mueve por carretera, por eso el exceso de carga a través de tráiler por el siglo XXI. En la conferencia de prensa de los lunes, el mandatario reveló que en su primer año de gobierno se logró que el transporte de mercancías por tren pasara del 26 al 36%. Confesó que el incremento es debido al regreso de la confianza para el traslado de mercancías, luego que durante décadas las tomas y bloqueos de vías férreas obligaron a movilizar los contenedores por carretera, aunque el costo es mucho mayor. Recordó que el pasado fin de semana se instaló el Consejo para Accidentes y ahí se planearon varias aristas para reforzar la seguridad de la autopista siglo XXI, llamada la Autopista de la Muerte. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, cuadratín al aire.